Buenos días y seguro que no sabéis ni la hora ni a dónde voy ahora mismo, porque no es normal y no llevo haciéndolo desde hace mucho tiempo. Ahora mismo como veis son las 6 y 59, no sé si lo podréis ver. Y vamos hacia el gimnasio, ya sabéis que habrá las 7 y sí, vamos a entrenar por la mañana, vamos a entrenar a las 7, volvemos a entrenar a las 7. Y quiero volver a contaros un momento tan especial, quiero volver a coger la cámara, a grabároslo, a ver mis reacciones, a ver cómo es el entrenamiento de piernas y de la mañana. Y bueno, eso, además os estoy contando un par de cosas que hay este mes y que, tío, la recta final voy a motivaros, voy a deciros lo que va a pasar este último mes y ya veis, ya veis. Estoy con unas ganas increíbles de empezar esto, de empezar el verano, de reventarlo y de siempre estar con vosotros para conseguir estos objetivos. Así que nada, vamos hacia la casa de Pablo, vamos con el coche, hacia el gimnasio y allí nos vamos a entrenar pierna a muerte. Let's go. Y vamos a empezar con sentadillas, luego íbamos a peso muerto y de momento eso, con precauciones. Hay un montón de señales en el suelo que tengamos respeto con la distancia, nos han puesto jabón en la entrada, nos hacen un test de temperatura, nos ponen una reserva antes de entrar y todo eso. Así que todo está muy cuidado. Y eso, vamos a reventar el entramiento de pierna. Y... Dios... A nivel de entrenamiento lo que estoy haciendo ahora es estar en una etapa más tirando a definición que volumen, la verdad. Estoy definiendo, debido al verano, a la temporada en la que estamos y aquí ya está cerca de la etapa de ching camiseta y todo ello. Pero bueno, las sensaciones son buenas, las comidas son buenas, sí que estoy intentando mantener alta la cantidad de proteína al diario. Y por lo demás, chicos, bastante guay. Ya os contestaré luego un par de preguntas, pero la verdad que me estoy muy a gusto, muy contento y muy motivado para este verano porque, joder, estamos siendo capaces de todo. Estamos siendo capaces de levantar proyectos, estamos siendo capaces de entrenar, estamos siendo capaces de sacar la universidad. Y súper contento, chicos, así que nada, voy a seguir pasando el siguiente ejercicio, vamos a tocar el peso muerto, death lift. Y vamos a darle caña, que me está encantando entrar en la generación, es verdad, me está encantando. Como estoy viendo, chicos, estoy desayunando, estoy comiendo. Y sí, sé que os pude sorprender porque os dije que estaba en ayuno intermitente y la realidad es que ahora como estoy dándole caña muy en serio al gimnasio ya que, joder, aquí estaba un poco sin más, sin mantenimiento. Voy a coger un cuchillo un momento. Pues tampoco sin más, decía, vale, pues para no pasarme de calorías sino entrar en un superávit que me lleva a dar masa que no quiero, voy a hacer un ayuno intermitente. Pero ahora como estoy dando el caña de entrenamiento, quiero ponerme muy en serio también con la alimentación. He subido la cantidad de ingestas de proteínas al día, estoy entrenando mejor que nunca, así que chicos, os digo un montón, o sea, además os digo que yo me conozco mi cuerpo. Y sé que mi cuerpo es muy respondedor, sé que mi cuerpo responde muy bien ante alta cantidad de proteína, ante el buen entrenamiento y todo ello, así que vais a flipar la transformación que voy a hacer de aquí a un mes. Así que están muy atentos y eso, no le meto carbohidratos por la mañana, solo proteína, he entrenado ya y ahora ya no voy a comer nada más hasta la hora de comer. Luego me haré un batido a la merienda y luego cenaré, así que esas van a ser mis planificaciones de comida. Ya he acabado de estudiar, hemos estado estudiando hoy en una sesión de estudio con el NOAS Club. Todos aquellos que estéis interesados en el NOAS Club estamos haciendo ahora mismo además una temporada de selectividad, haciendo las compañías, estudiando a todos, hacemos directos semanales en los cuales nos contamos cómo vamos, además tenéis los cuatro secretos, es como mi newsletter semanal en el cual os cuento lo que he aprendido esa semana, lo que he visto esa semana, cosas de interés y nada, es totalmente gratis, os lo dejo en la descripción por si queréis uniros. Y también quería deciros chicos que hay una, eso es algo que hace muchos vídeos que no os digo nada y no os aviso, pero han puesto un nuevo stock, entonces quiero avisaros si es que los auriculares que yo uso siempre, que son los Growbits, estos por ejemplo que son exactamente iguales que los AirPods Pro, pero si los AirPods Pro te cuestan 279, estos te cuestan con el descuento ya incluido unos 57 euros. Vale, entonces ahora mismo no es hasta cuánto, bueno sí que lo sé, hasta el domingo de esta semana, vale, este vídeo no sé cuándo estaréis viendo, lo supongo que a mitad de semana, pues hasta el domingo tenéis un 30% de descuento con el código Beguería. Así que nada, si os hacen falta unos auriculares, si queréis no gastaros mucho dinero y tal, Growbits es la lección, así que os lo dejo en la descripción por si os interesa. Y oye, si os pilláis algo, decídmelo que así os lo hagan. He cogido por Instagram y os he preguntado que me dijerais las preguntas que teníais y si había alguna interesante la contestaba en el vídeo, así que vamos a contestar alguna de vuestras preguntas que yo creo que son bastante interesantes y que muchas veces me preguntáis por Instagram. Por ejemplo, aquí Juan nos dice, un saludo Juan, ¿qué te parece lo que está pasando actualmente en América? Supongo que todos sabréis lo de George Floyd y toda esta situación de, pues que ha vuelto a resurgir el tema del racismo y obviamente lo que pasó en la situación de la muerte de George Floyd fue un abuso de autoridad, fue un acto racista, fue un horror, o sea, a mí no me gustó nada ver eso, pero eso yo creo que simboliza tanto lo que representa una clase respecto a otra, o sea, simboliza tanto esa forma de matarlo, esa forma de poner a rodilla, esa forma de todo, es como que simboliza tanto lo que realmente ha sido durante toda la vida en Estados Unidos el racismo, que yo creo que ha sido como el detonante de lo que está pasando y de verdad, sobre todo me gustan mucho vídeos que he visto por ahí por Instagram en el cual los policías decían que estaban con ellos, con la gente de raza negra, que no eran ellos rivales, sino que era ese hombre que no sabía por qué había actuado así, que no tenía la culpa de todos los policías y tal, había actos ahí de unión y la verdad que ver esas cosas me parecían súper bonitas y eso es lo que opina en Estados Unidos. Mira, de aquí Joaquín nos dice, ¿cómo te veis en cinco años? Yo ya sabéis que estoy estudiando la misma marketing e investigación de mercados aquí en Zaragoza, en mi ciudad donde vivo, y aparte, pues estoy estudiando todos estos proyectos, todo el movimiento de Autolia Student y que son proyectos personales que son lo que realmente me llena de ilusión cada día y la verdad que en cinco años me veo siguiendo, haciendo esto, haciendo lo que me gusta, subiendo vídeos para vosotros, estando en contacto con vosotros y la verdad que realmente me lo veo. Aunque realmente que veo una fecha que digo, bueno, en cinco años no sé cómo voy a estar. Dentro de lo que ha pasado en los últimos diez, de que todos los youtubers que estaban hace diez años siguen estando ahora, pues digo, joder, yo creo que seguramente siga subiendo vídeos y siga estando aquí con todos vosotros. Ya habré acabado la carrera, ya tendré más libertad, seguramente no haya entrado en ningún trabajo, pues eso, ¿no? Porque ya podré vivir por mí mismo y yo creo que en un punto mucho más avanzado y no sé, no sé. La verdad que estoy expectante y con ilusión de ver cómo estoy dentro de cinco años y bueno, eso será un espacio de abierto que se abrirá y no sabemos nadie cómo se acabará en cinco años. ¡Ay! Aquí Carlos nos dice... Para adelgazar, ¿qué es mejor? ¿Ir al gimnasio y hacer pesas o salir a correr? Tío, yo la verdad es que en este tema es algo que soy siempre muy claro y es, por mucho que hagas pesas, por mucho que salgas a correr, por mucho que hagas pim, pam, pam... No va a importar porque siempre y cuando no hagas el déficit calórico, es decir, que siempre y cuando no estés comiendo menos calorías de las que gastas, vas a estar en superávit, vas a estar en una normocalórica. Es decir, vas a estar consumiendo lo mismo que tú gastas energéticamente a nivel de energía. Y hasta que no comas por debajo de lo que tú sueles gastar, no va el cuerpo a necesitar energía extra, que la va a coger de tus reservas energéticas, como son las grasas, etc. Entonces, hasta que no estés en ese déficit, no vas a poderte adelgazar. Pero aún así, a todos aquellos que estéis en una etapa de definición, ahora más que nunca es cuando tenéis que meter ejercicios de hipertrofia, ejercicios de musculación, de pesas, etc. Porque si estás en déficit, probablemente tendrás que estar en más riesgo de poder perder ese músculo que has generado o del poco músculo que tengas en este momento actual. Entonces, nunca dejes las pesas, en cualquier etapa del año siempre es bueno hacer ejercicios de musculación, ya no solo a nivel físico, sino a nivel interno, a nivel de salud y todo. Así que eso, las pesas yo siempre las pondría y salir a correr y todo de vez en cuando, hacer bici, etc. para el cardio, también súper recomendado. Estoy aquí estudiando un poco de estadística, que todos saben este viernes, y aquí nos pregunta Varete, ¿cuándo vas a revelar quién es la chica misteriosa? Muy pronto, muy pronto quiero hacer un vídeo con ella y todo, pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a llamarla a ver qué nos dice ella, a ver si lo coge, no sé si lo va a coger o no. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, te quiero preguntar una cosa. Dime. Me pregunta la gente, ¿cuándo voy a revelar quién eres? Pues, pues no lo sé. Yo le he dicho que quiero grabar un vídeo, un vídeo poniendo preguntas. Sí. ¿Te apetece? No lo hemos grabado aún, pero próximamente. ¿Lo hablaremos próximamente? Sí. Pablo Navarro nos pregunta, ¿qué has aprendido en este periodo de cuarentena? Estar tanto en casa, estar ahí entrenando en el gimnasio y todo ello, y precisamente se aprenden un montón de cosas, la cual también te hace valorar otros tipos de cosas. Yo, por ejemplo, recientemente he estado cogiendo el autobús otra vez, para poder ir a diferentes sitios, para poder ir a grabar cosas, por ejemplo, con lo de Infinity y todo eso, que vistes en otros vídeos, y esos viajes de bus, por ejemplo, antes los odiaba, porque los hacía todos los días, pero ahora, por ejemplo, los agradezco un montón, y parece súper guay, estoy con mi música, tal, desconectado. Luego también agradezco mucho más cuando tengo que salir fuera al centro, cuando tengo que ir a comprar el pan, son como pequeñas actividades que antes las daba por hecho, que antes eran como más simplonas, pero cada vez las aparecen mucho más porque te hacen salir de casa, estar todo el día metido en casa. Y aparte, me ha mejorado mi creatividad hasta la hora de entretenerme cuando estoy cerrado en casa, es decir, me ha hecho mejorar mi capacidad para mantenerme entretenido, para mantener productivo cuando estoy metido en casa todo el día. Así que, chicos, poco más por aquí, muchas gracias por estar hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que dieras un buen me gusta y que te suscribas abajo, estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, os vigilo y hacer el cambio. Adiós. ¡Suscríbete al canal!